hola a todos bienvenidos al canal de conia a este día lunes primer día de la semana y ya con un nuevo team que vemos acá abajo en pantalla es el team más gente primero va a empezar no es un team qr es el team que utilice los special events argentina y de uruguay hay un team report que hice al respecto le dejo para acá el link al vídeo si no lo vieron todavía básicamente dice el team report la gente se que le gustó mucho eso y querían ver una acción si bien planeo mostrar las peleas que pude guardar va a llevar un poco más de edición y todo así que por ahora prefiero simplemente salir a jugarlo demostrar un poco cómo fue el team y después también de ocuparme de las otras peleas más que nada porque estuve este fin de semana estuve bien enfermo sigo un poco enfermo congestionado ah qué detalle claro puede cambiar el incendio error ok un segundito bueno mientras tanto aprovecho para contar un poco más estuve enfermo este fin de semana más o menos poco de resfriado sigo un poco de resfriado todavía por suerte no es tanto dolor de garganta pero cualquier momento que no puede llegar a pasar con la berri y pongo la sol best perfecto ahí va perfecto y ahora vamos a conectarnos de hecho no estoy muy seguro si va a poder seguir subiendo toda la semana vídeos espero que sí pero la verdad que depende como éste de salud espero de hacer esto lo posible es parar tipos subiendo la semana como siempre por no quiero perder episodio ni nada pero bueno esperamos como como sigue la garganta de la voz de la congestión y todo a la que mejor así que bueno quiero mostrar este team vamos a hacerlo un poquito a mostrarlo básicamente si bien creo que explique bastante en él explicó bastante del team report a la vez después cuando lo escuché completo fue como quizás no me enseñé mucho machos los machos contra triccron porque triccron es algo que podía complicar mucho clasferis otra cosa me complicó mucho y no lo mencioné tampoco en el vídeo a sumar y otra cosa puede ya complicar aunque tiene un que tiene un aburro hasta el tiene superior que ahora ya no vale porque ser peor tiene la salvestre y el incinerador también tiene la salvestre así que tengo que sacarlo de la caja porque no puedo usar rectamente ese es el team que lleve el este sábado justamente y ahora no quiero hablar este sábado porque mire ese ese rating básicamente con el team ese de ser peorio me puse a jugar en battle spot y bueno vamos a practicar un poquito y me tocaron todos heart derres no le puede ganar a ninguno y así hice el rating así que a ver si puedo llegar a subir un poquito ok tampoco costa que atacas suicón landoros interior y amogos en doble intime y en esta cataga después de teatro y chrome y como lo mencioné en el vídeo amos en triccron me hace mucho daño y tiene solamente un hada que es coco ok veamos y yo creo que no soy quien ganó y psicotagas aunque tirando nuestro seta o ingeniero receta va a complicar mucho después de un psicótico modo también este psicótico de como trabulo y último quiero a y si me puedo ayudar con intimidad landoros y tengo fíjime de flaulitz contra amogos también son part no lo veo muy útil acá pero son por lo que no es capaz si puede servir no me prefiere incineror como por inci si no estaba en esta cataga salir es como si se lidiar con ingar también hubiera sido una posibilidad pero con esto son parte estaba bueno de son parte de hecho ayuda mucho a tratar que ataca pero si bien está que ataca seguramente viene con amogos al lado y amogos es muy malo para mí su aparte así que veamos que tal sale como win sí un cierre y sí con poe soy icono más rápido que incineror pero soy icono es más rápido que mi cómodo probablemente por lo que no tengo necesidades de tirarte de win acá entonces bien si tira ese tamu y vetearle fake tears ese es su icon yo espero que me tire fake out acomodo acá ok está bien espero que pasara si cuesta menos 2 y tirarte de win ok o sea que ahora la pueden incluso pueden corear la cicuna acá para tengo un par de posibilidades puedo patejer a tirarte de win esperando que sus icon suiche cuesta menos 2 y lo puedan corear pero por qué suiche ya por por su coco hay culo y si no no me hace mucho a mí como el tema es su ice y bean ice bean de suicun no voy a tener 7 igual voy a tener tailwind porque si él pone a coco en tailwind me va a pasar muy mal el suico ni siquiera suichea ni nada no sé que capaz debería haber protegido si nada perfecto no me afecta porque tengo sampro si me rompe la salle en wincicot y si el insiderior me fue el wincicot con flair blitz lo voy a perder pero ok ok no me hace mucho tampoco mira vamos con el Z esto hace muchos años suico no sé si incluso yo voy a matarlo cuesta menos 2 recuerden poder fake tears insiderior es dark type así que no puedo tirar ni anchor ni fake tears si está pensando que le potearán con el fake out de insiderior no se puede porque es dark type y hasta vamos a usar fake out y low kick si tiene low kick o sea un insiderior siempre tiene fake out, flair blitz y knock off tener low kick significa que no tiene protect y si no tiene protect puede ser que no tenga que puede ser que sea ok no, no se salve esto ok, genial acá podemos tener el Z no, perdón, el Z puedo tirar Clangin Scales y matar a los dos sacar un doble KO y voy a sacar a wincicot por Bulu me parece no no, puedo sacar por Incy si voy a tirar Clangin Scales, eso es seguro que tiene atrás voy a sacar a wincicot por Bulu el tema es que si yo mato a estos dos entro con Bulu y después y si tiene a Coco me va a sacar el terreno y fuera del terreno no mato a Coco con Woodhammer pero Woodhammer me ha flintfrapper si mataba asegurado a Coco así que capaz no lo pego del mundo ok y ahí está Coco Coco tímido Coco tímido, ok si entra Incineror el tema es que no tengo protect con Bulu por ser Scarf que no tengo que guardarla a Bulu voy a proteger voy a sacar a Bulu y meter a Incineror porque intimido a su Incineror y Coco no me hace mucho aunque si hubiera estado buenísimo traer a Swampert acá lástima no lo traje acá es el momento donde yo potendería a Swampert porque puedo tirar a Wildguard Coco no me hace nada Incineror sin hacerme nada ah, tipo ni a Swampert ni a Komodo y aparte puedo darle Fake Out más Flintfrauer sin turno a Coco o sea, mi proponente no tiene ningún protect hasta ahora pero Suicune y Incineror no son Pokémon que traigan protect generalmente Coco sí y es de Coco no es Specs tampoco es Lightford debe ser Z ok y no otra Fake Out su Incineror se le fue a Tailwind yo todavía tengo la mía pero Incineror sigue siendo más lento que Coco incluso en Tailwind así que voy a tratar de hacer Flintfrauer y Fake Out al Coco no tiene ningún protecto hasta ahora vamos a ver si no se protege acá ok saca su Incie mete a Landorus ok eh Bull le gana a Landorus ni como se protege ok eh 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 No sé si Ceylandro es Scarf, voy a enterar ahora, así que voy a insistir contraer a Winsicota al campo, pero puedo tirar el Fake Tears y Flamethrower al Coco y matarlo, vamos a ver si el Landro es Scarf o no, si el atacante es el Coco, no, no es Scarf Landro, ok. Si por favor, perfecto. No tengo que estar con menos uno de ataque ahora, así que no me hace mucho daño, nuevamente voy a insistir, a ver si puedo matar al Coco, en efecto, quiero a Flamethrower, si no, no lo llego a matar con este, si sea proteger, mejor dicho, no se protege, genial, es decir, Landro es capaz que ni siquiera me mata a Winsicota por el menos uno de ataque, esto debería matar a Coco, si mal no recuerdo, si mal no me acuerdo los cálculos, perfecto, de vuelta, el Landro está en menos uno de ataque, no me hace casi nada, Rockslay, perfecto, eso como no le hace ni cosquillas, y Winsicot vive. Ok, sé que no es Scarf, tampoco es Ban por el daño que hizo, calculo que es a Solvest, o sea que el Insiderorn, ya dijimos que el Insiderorn no era Solvest, lo cual antes sea Barry. Según es que estoy, menos tres de ataque, así que no puedo usar Drain Punch. Así que voy a proteger acá, porque sé que puede tirar, eh, sé que voy a meter Fakeout, y voy a tirarle Anchor al Landro, porque si lo bloqueo en Rockslay significa que nunca más le va a hacer daño cómodo, ok, eso no es mío, ay, seguro que eso fue mi aparente, no sé si accidental o no, pero, esa es victoria nuestra, ok, joya, vamos a buscarnos una pelea. Como verán, proteger a Komu es esencial acá, sobre todo contra un Koko. Si, Swampo no habría sido excelente en ese matchup, porque Earth Power mata a Koko, Ice Beam mata a Landro, bueno, si es a Landro, esto tal vez no lo mato de una, pero, eh, le da mucho daño, o me puedo proteger de los Earths porque aquí Rockslay con Wild Guard, con Wild Guard me protejo también del Lasting Link de Koko, o sea que no me hace nada a Komodo. Se, se entiende como es la, la dinámica de, de como funciona. Eh, Winsticott ayudó mucho también ahí. Raro que el Suicott se quedó enfrente del Winsticott, no sé si lo había pensado o no. Por suerte tenía Snarl, el Suicott, si, porque si me traba Easy Win, ahí si le iba a pasar mal con como, no lo voy a, ahora que lo pienso, Ted Win, Easy Win, no se usa mucho, pero, tampoco sería lo más raro en el mundo encontrarse un Suicott con los dos. Me acuerdo en el viaje ese 15 había Suicott con ambos. Icy Win, Ted Win, Skald y Snarl, Rest, a veces, no sé, el Suicott tiene un montón de opciones. Casi lo traigo al, al Misisno del sábado, que termine Top 4, pero al final me fui con Milotic, pues digo, bueno, hay mucho Intimidad y dando vuelta. Y de hecho, no me crucé con Tata Insideror, le jugué a 1 en Ronda 2, creo que fue lo único. Sí, fue lo único. Y después me crucé con Mega Manitric, con Mega Salamans, con... No, sí, con eso, Mega Manitric y Mega Salamans. Sí, Ronda 1, Ronda 4 y después en Top 4. Ronda 3, no le jugué a ningún Intimidad, de hecho le jugué a un Heart Trick Room, pero le pude ganar, al revés de como estaba yendo el Dain, le pude ganar al Heart TR. También es importante que sea veo 3, ¿no? Veo a uno, nunca sabéis lo que puede llegar a pasar. Veo a tres, me tengo mucho más confianza de que puedo sacarla adelante. A ver si encontramos a alguien para jugar. Creo que acá abajo en el ladder no queda nadie, pobre. Ok, sí, hay alguien acá abajo. Ok... Campa, con... Uff, 4 opacones iguales. Bulu, Wincy, Con, Wingari, como... Yo dije, los Mirror Match la paso tan mal, sobre todo contra Enga. ¿Por qué está tanta gente usando esto? Creo que se polivice demasiado. Ok... No tiene Incy, al menos, tiene Landorus como Intimidator. Gengar Wincycott es una opción. Bulu es una opción también. Bulu como... No, pero tiene dos feiris. Muy difícil se te hará como acá. Bulu, Gengar, Swampert, Incyneroar. Voy a salir. No voy a traer a Comod. Tampoco voy a traer a Wincycott, así que ni siquiera puedo frenar el Z de Comod. Pero creo que voy a tener que usar a Swampert y capaz a Incyneroar para ganarle ese Comodo con Mowow. Está duro, está duro. Ojalá saca Comodo de Lead, sería el ideal. Vamos a Wincy Landorus. No, pues Landorus se tira a Earth, que no me mata a Gengar acá. De hecho, Woodhammer no mata a Landorus de una. No, perdón, estoy Intimidado, no lo mato de una. Y aparte, ya acaba de ver que soy Scarf. Igual le voy a pegar a Woodhammer a Landorus. Si es que esto lo quiero andar. No, la internet. La pena pasada no fue mi internet. Ok. Woodhammer a Landorus, se me va a hacer Mega. Y tiro el Taunt al Wincycott. Porque si puedo atrapear al Wincycott taunteado, significa que el Wincycott no me va a hacer nada. Y me puedo concentrar en el slot de al lado. Que ya se va a llevar un buen daño por que el Woodhammer engrase terreno. De hecho, sin Intimidar, mato a los Landorus. Pero con Intimididad encima le voy a sacar 60-70%. Probablemente el Landorus aparte va a tirar a Yutron para no quedarse trapeado enfrente de Gengar. Eso imagino yo. Yo sigo a T-T-Win, hasta ahí. Era de imaginarse y... Se le desconectó mi oponente. ¿Qué tiró? Se lo vio que quería saber qué tiró al Landorus. Y Q. Ok. Por mí está bien. De hecho... Acá lo que haría es... Saco a Gengar, meto a... No, ni siquiera. Tiro Woodhammer y Slash Bomb y le mato a los dos. Y saco doble KO. Ah, no, perdón. Porque tiro a Tailwind. Me protejo a un Gengar y tiro Woodhammer. Igual tal. Al Landorus. Y después... Dependiendo de lo que entre, trato de matar a la Winsicott y quedar un 2 vs 1. Trataré de meter a Swampard para tirar a Weigar frente al Z de Komodo también, para que no me haga mucho daño nomás. O Ice Beam directo. No, mejor Ice Beam. Sí, mejor Ice Beam. Así trato de... Así malvamos trataba... De hacerle algo al... Al Komodo. Creo que es mi mejor manera de matarlo. Bueno... Ya estamos en las marcas de los 20 minutos que siempre hago para los videos. Pero vamos a hacer una más. Dos desconexiones tienen sentido. Bueno, la primera no sé si la cuento como desconexión. Como que... Puedo haber sido un Rage Quit también. Pero esa segunda sí que no vale. Así que vamos a una tercera. 1.434... Ah, ya se contó la primera... La primera pelea. Ahora que se cuente la segunda. Así subimos un poco más. Ella estaba con 1.380. No creo que sumemos nada. Creo que voy a intentar... Voy a tener que grabar... En otro momento, me parece. Buscar alguna otra hora para grabar. Porque no estoy encontrando a nadie. No encuentro nada de nada. No, no encuentro nada de nada. Vamos de vuelta. Al mismo tiempo tengo que estar escaneando el QR. Esa es la única buena noticia. Si no, yo me estaría volviendo loco. Estaba cayendo el QR todo el tiempo. Un dato de color. Tapu Bull es el único tapu con lo que saqué ese pez en 2018 hasta ahora. Y el único tapu que usé el dado... O sea, usé un... O sea, usé un... En uno de los torneos que me fue mal. Y después... Usar un tapu 1. Y nunca más es un tapu. Ok. Tenemos Sand acá. Pero con Lele, Lando, Cradili. Para continuar Rain. Así que no creo que lo traiga para este match. Y Charizard. O sea, de vuelta tenemos esto de Charizard al lado de un Tiranitar. O sea, te sacás vos mismo el clima. No, 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 no. Dado que tiene Sand, yo sí o sí quiero lidiar con Winsicott. Aunque suave un paro tampoco es mala opción de lidiar contra... Contra Arenita. Lo que pasa es que si trae... A Lele... Me va a dejar bastante invalidado a Winsicott. O sea, parece que es el Winsicott de Gengar. En común lo traigo seguro. O sea, a Bulu le gana a Lele. Básicamente. Pero Gengar también le gana a Lele. Estoy entre Bulu y Incineror. Porque tengo Low Kick para Tiranitar. Flair Lids para Excadrill. Traería a Zomper, pero ese Cradilly... No, pero no va a traer a Cradilly. No, voy a traer a Bulu. Bulu es una buena opción acá. Porque malo a Tiranitar, mato a Lele, mato a Charizard en Stone Edge. Me parece una buena opción para no traerlo. Aparte, salvo que el Charizard de Lele tenga Tailwind... No tiene una manera de steal controlar. Así que yo con Winsicott con Tailwind debería poder hacer bastante daño. A lo mejor Winsicott con Tailwind me sirve para su Excadrill. Después Bulu le gana a todo el resto, salvo que solo el S.A.S.K.R. Quitar Excadrill, ok. Acá tengo dos opciones. Puedo tirar Tailwind y Protect. O puedo tirar Sunny Day para sacar la arena Tiranitar. Y... Switch a Bulu. Si, la verdad que no quiero dejar a Gengar enfrente de estos dos. Así que, voy a tirar Sunny Day. Y Switch a Bulu. Si, vamos con esa. No creo que me tiene en un G de Gengar. Si, me puede tirar Drill Run, puede tirar Earthquake y Protect. Puede tirar Meseta Mubal y Gengar. Por eso no quiero dejarlo enfrente. Vamos a sacarle la arena. Así, el Excadrill ya no tiene el boost de Speed para 7 turnos. Y con Bulu puedes cambiar el boost Hammer. Ahí está ese Kammu. Y es Groundium. Ok. Eso va al Bulu. El Bulu le va a sacar. Bueno, eso es un ataque fuerte. Calpás que 40% le puede llegar a hacer. Más todavía. Casi 60. Y Thunder Wave Teeter. Si hay algo que me gana a todo este team, es paralizarme. Bueno, ahora si voy a tirar Tailwind. No, podría escuchar por como... No, prefiero el Tailwind. Y Woodhammer a Tiranitar. ¿Por qué a Tiranitar? Porque quiero renovar la opción del clima completamente. Pero... Si de que me apente yo bien... Quiero a Lele. Ok. Por mí está bien esto. O sea... Si bien pierdo el terreno... Le da mucho daño a Lele acá. Mira, o sea, si trate de Tailwind ahí. Casi lo mato a Lele. A eso me jode mucho. Porque si... Si mataba a Lele podía entrar con Komo acá súper tranquilo. Pero ahora no puedo. Tengo que entrar con Gengar. O sea, a mí me sentía la Tailwind. Porque Komo... Puedo tirarle Flamefrawer y matar a Lele. Pero ni eso puedo ahora. Ok. Entro con Gengar. Lele acá se puede intentar protegerse. Y tirar Earthquake con el Escar. Y yo pierdo a Gengar si ataco a Lele. Así que voy a tirar Tailwind. Voy a estar Mega. Para evitar un posible Switching. Pero también voy a proteger. Ya gasto el Z. Por ejemplo. Saco a Lexcarry. Ok. Pero yo puedo tirar Sanidad y sacarle el clima de vuelta a Teenator. Todavía tengo la Sash con Wimsicott. O sea que... Ah, pero con la San más el Saki del Elele sí me puede matar. Pero jugué muy defensivo esto. Y se supone que tengo que jugar ofensivo en este team. Ay, por favor. Necesito que Wimsicott viva este turno. ¡Ah! No le fue a Gengar. Para nada. Lo ignoró completamente. Era Lifeform encima. O sea que... No solamente no se tiene a Tailwind. Sino que... Entra el X-Carril libre acá. ¡Oh, Dios! Perdí, ya está. No tengo manera de matar a ese X-Carril. Mi manera de ganar la arena es que Wimsicott sete a Tailwind y Sanidail. A dos cosas. Si me paralizo dos turnos. Mucho no puedo hacer. Si me le ponía el tiro, ahí slasho mal al Elele. Eso podría haber hecho. Pero leí mal la jugada. Defender, White, Tiranil. Así que traje a Ingeniador como para intimidar a estos dos. Yo me la... Sabía que Wimsicott podía ganarlo, pero... No fue así. A ver, el X-Carril tiene que tirar al Earthflake si me quiere matar a Gengar. A Iron Head no me llega a matar. Pero que voy a tirar ya igual al X-Carril. Se iba a tirar. Cosa. Tira el EQ. Y Gengarro aguanta esto. Pero con Moe sí. Y hago el Z-Move. Y como Tiranil te has acaba de proteger, yo puedo tirar el Drain Punch ahora. O sea, básicamente. Con el Wimsicott más uno de defensa, puedo aguantar un Iron Head de X-Carril. Y le tiro Drain Punch al Tiranil porque debería matarlo. Y me curo toda la vida. Todavía no, me curo... Entre un 70 y 90 de HP. Que es bastante. Todavía le queda otro Pokémon a él atrás. No sé qué le queda. Puede ser Landorus, puede ser Charizard. No, creo que otro Pokémon está ahí atrás. Ok. En hecho, está bueno que el X-Carril sea protegido. El Tiranil sea protegido porque eso me da más... Me cura más con el Drain Punch. El tema también es que... La arena me va a sacar un poco más de daño. Pero bueno, necesito curarme. En realidad, creo que me conviene más curarme del X-Carril. El X-Carril tiene un montón de HP. Porque el Tiranil no me hace mucho. Solo que tenga Ice Punch. Ah no, pues tiene Thunder Wave. No, si el Tiranil me pega Thunder Wave es GG. No le puedo ganar. El OG está bien. No me tiene que matar esto. No me mata. Y no flinché yo tampoco. Así que ahí está un Drain Punch. Que elimina el Tiranil. Ok. De hecho ahí me... No, no está bien. De hecho lo que me curé. Quiero decir que me tenía que proteger, pero no. Porque eso puede hacer que el Tiranil se proteja al siguiente turno. No, capaz no era tan mala. Porque si lo obligo a proteger, significa que no está tirando Thunder Wave. Cradil le queda. Ok. Pará, pará. Esto no está del todo perdido. Tornos de Sand. Dos. Yo acá me protejo. Ok. O sea, quiero que se vaya a la arena, básicamente. Curse. Es un... Es físico este. Cradil, o sea, ataca físico. ¿Qué tiene ahí? Stone Edge puede tener. Ok. Pero básicamente yo acá voy a curar de X-Carri. Me saca a proteger, no va a proteger de vuelta. Me va a atacar con Iron Head. Y yo soy más rápido que Cradili. Así que lo que me pide con Iron Head. Yo me lo voy a curar con Drain Punch. Mientras que no flinche. Bien. Chavo, es Cradil. Me voy a curar de vuelta un montón de HP. Bien. A ver qué hace el Cradili. Tóxic. Me voy a morir por Tóxic. Porque lo prefiero que él. Tiene que estar metido a Thunder Way. De hecho acá. Clangy Scales. Saca mucho más que lo que saca Drain Punch. Clangy Scales saca mucho más. Lo que saca Drain Punch. Más que nada porque tiene él un Curse encima. Y ya se fue a la arena. Así que no tiene el Bus de Defensa. Sigue el Bus de Defensa Especial. Pensé que se iba a proteger igual. Ay. No lo le hago. Lo he quedado. Pero tiene un Curse. O sea que no está tirando Protect. Debería tirar Protect. O sea. Literalmente. Cada turno que proteja Protect. Debería tirar Protect. Si esperas ganar con Tóxic Stall. Ok. Esto me sacó. 18 ya. O sea. El próximo me saca 36. Ah. Debe tener Recover. Tiene Recover. ¿No? Sí. Necesito que se me haga un Crit. No va a proteger. ¿Tiene Berry? Sí. Rock Slime. Rock Slime no me va a hacer mucho. Ah. Sí. Para. Ya tiene dos Clang y Scales. Así que sí. Y el próximo ya me mata. El próximo turno de Toxic ya me mata. Pensé que la daba. Decí que justo era Curse. Increíble. Justo Curse Toxic. Porque literalmente con ataques ofensivos no me mataba nunca. Pero me tenía que tirar Toxic. Y no alcanza. Por lo poco que no alcanza. Curse Rock Slime Toxic. Ni Protect. De hecho. Eh. Si sabía que. De hecho. Por ejemplo. Siempre que menciono los ejemplos de video 3. Si yo sabía que ese. Cradile le tenía a Berry. Entonces no le tiraba Clang. Es que le tiraba Drain Punch. Y después le tiraba Clang. Que de hecho ahora sí lo ganaba. Creo que me hagan los cálculos justos para ganarla así. Pero bueno. Nada de esto hubiera pasó. Si Wincy Cold tiraba menos una Tailwind. Con eso me alcanzaba. Porque ahí. Ahí se hipeaba con Komodo. Y no tenía que estar perdiendo a Pokémon. Aparte que Lele viva. Lo pude saber también. Fue como. Fue como. Ah. Y no le tiraba. O sea. Y hice muchas cosas mal también. Fue una combinación de cosas. No fue solamente que. Komodo no lo pudo ganar Cradile. Fue. Comienzo rara de cosas. Pero. Lo que sí creo que quedó súper demostrado. Lo importante que es el Drain Punch en este Komodo. Porque. Me comí. Banda de ataque de todos lados. Y siempre me seguí curando. Por eso. Este Komodo es muy bueno contra Sand. Solo que bueno. Era Komodo solito. Komodo solito no puede. Necesita ayuda. Pero. Creo que realmente hizo un buen trabajo. Bien. Entonces. Eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado del video. Y de este team. Lo vamos a seguir viendo toda la semana. Y después. Eso probablemente ya se. Se retire. A una mejor vida. Pero por ahora. Creo que es el momento. Momento momento para usarlo. Por lo menos esta semana. Ahora sí. Nada más. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.